Música Hey amigos que tal, bienvenidos a el canal del Torqua en Youtube Que os traigo hoy, bueno pues hoy os traigo la review del ordenador portátil Jumper X4 Este portátil es un pequeño ultrabook diría yo Con un teclado retroiluminado, con un gran tube patch Y con una pantalla FHD de 14 pulgadas Con una resolución 1920x1080 Vamos a ver aquí si tengo Os voy a ir leyendo un poquito las especificaciones Si, 1920x1080 Una FHD No es una pantalla táctil Pero este pequeño ordenador tiene una CPU bastante potente Se trata de la última generación de procesadores Intel Gemini Lake N4100 Y es un quad core que puede trabajar a 1,1 GHz Lleva una Intel HD Graphic 600 a 200 Y puede llevar hasta 8 GB de memoria RAM Esta unidad mía trae 4, pero se pueden ampliar a otros 4 más Lleva un disco duro de 128 GB SSD, ahí lo tenéis Tiene una ranura para tarjetas de lectura No lleva ningún tipo de unidad óptica de CD-ROM ni nada Creo que tampoco lo necesita para lo que es el equipo Viene con la versión de Windows 10 Home Trae una webcam delantera De 2 megapíxeles Con un micrófono que se oye muy bien Carta muy bien el sonido Y tiene una batería de 9600 mAh De polímero de litio, como estáis viendo ahí Las conexiones, pues un puerto micro HDMI Uno para entrada C Dos puertos USB 3.0 Y uno de auriculares Para el jack de 3,5 milímetros Viene preparado para conectividad Wi-Fi 802, en fin, el protocolo 11BGIN de doble banda Le funciona muy bien esta conexión Porque ahora ya veréis que el ordenador navega bastante bien Bastante rápido Lleva Bluetooth incorporado El 4.0 Y viene también preparado con una clavija Ethernet Ahora os voy a mostrar el diseño del ordenador Como veréis, aquí lo tenéis Es muy parecido a un Mac A un MacBook Muy fino Finísimo Aquí lo estáis viendo Esto cuando se cierra Vamos a cerrarlo Pues la verdad es que es súper fino Voy a ver si os enseño las conexiones Lo tengo enchufado ahora mismo a la corriente eléctrica Ahí tiene el jack para auriculares El de 3,5 Este sería un puerto USB Que le tengo conectado un ratón Y ahí tenemos el lector de tarjetas En la otra parte Tendríamos otro puerto 3.0 Y el conector mini HDMI Como veréis, ahí tiene un LED Que indica que el ordenador está cargado Yo todavía no le he quitado el plástico que trae encima Pero tocando aquí Se puede ver que es de un tacto metálico Simulando como no a los MacBook de Apple Y la verdad es que es un ordenador muy muy ligero En la parte de atrás Tenemos cuatro patitas de goma Para que se estabilice en cualquier superficie Y no se escurra Y luego, no sé si observaréis aquí Aquí Que aquí se le podría acoplar Me parece que un disco duro de mayor capacidad Y incluso lo mejor, levantando esta tapita Es donde podríamos insertar otro módulo de 4 GB Duplicando con esto la potencia de la RAM De 4 pasaríamos a 8 ¿Vale? Cosa que pienso hacer dentro de poco Vamos a darle la vuelta Aquí el logotipo de Jumper No se ilumina Bueno, y ahora que ya hemos visto un poco Cuáles son sus capacidades técnicas, ¿no? Y especificaciones Pues vamos a pasar a comentaros brevemente Lo que me parece a mí Y llevo aproximadamente un mes trabajando con este ordenador Y la verdad es que me está dejando muy buen sabor de boca En primer lugar, hablar de lo bien que va su teclado retroiluminado Este teclado, lógicamente, lo podemos desactivar Si pulsamos la función FN Y como veréis aquí, tenéis como una lucecita Si yo toco, se desactiva No tenemos por qué tenerlo activado siempre Si vuelvo a tocar, se ilumina un poco Y si toco otra vez, se ilumina más A mí me gusta dejarlo así El teclado, como veréis, no tiene ñ Pero no pasa nada Porque si pulsamos aquí, sale la tecla ñ Ya que el Windows lo tenemos configurado con el lenguaje español Más cosas Aunque yo lo tengo puesto un ratón Porque me manejo mejor El Tube Patch La verdad es que va bastante bien Permite hacer gestos Ampliar Reducir Y la verdad es que va muy bien Si no quisiéramos que se activara el Tube Patch Porque como en este caso yo tengo un ratón aquí Y al teclear a lo mejor Vamos a darle con el pulpejo al Tube Patch Podemos desactivarlo Para eso Pulsaríamos la función FN Y F12 Al pulsar esas dos teclas Ahora mismo estoy tocando el Trackpad Y como veréis No se mueve para nada El ratón El ratón Sin embargo Si se mueve el ratón exterior Que tengo Conectado Vamos a dejarlo así El ordenador La verdad es que Va francamente Rápido Vamos a ver aquí Como carga páginas Por ejemplo El periódico El Mundo ¿Veis? Está por Wi-Fi No está conectado a red Ethernet Ni por cable Ni nada Vamos a decirle que cargue aquí Una ¿Veis? El tirón que pega Va Va genial Va rapidísimo Con lo cual me dice Dos cosas de esto Que el procesador que tiene Es bastante eficiente Y Que tanto la RAM Como el disco duro SSD Pues la verdad es que Hacen que el ordenador Vaya realmente Genial Vamos a cargar aquí De la página ¿Veis? Que va 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 muy bien Muy bien Muy bien Vamos por ejemplo A reproducir Una Película Para que veáis Que bien va No voy a dejar Que se vea mucho la película Porque luego YouTube se mete conmigo Con el copyright Pero como veréis Ha abierto la película Inmediatamente Y se oye muy bien Tiene unos altavoces Bastante Bastante Potentes Y cuando grabas Con la webcam El sonido Lo recoge Perfectamente Bueno Vamos a cortar Para que no tengamos Problemas Con los derechos De autor Con YouTube Y deciros Que bueno Que llevo trabajando Con este ordenador Aproximadamente Un mes No es un ordenador Para editar vídeo Es un ordenador Para llevarlo de viaje Muy transportable Muy ligero Es un ordenador Muy rápido Para navegar Yo lo tengo Bueno Pues para utilizar Mis aplicaciones Más cotidianas Por ejemplo Netflix Lo tengo también Para Whatsapp Para Telegram ¿Veis? Que bien carga La verdad es que va Bastante Bastante bien El ordenador Netflix Whatsapp Twitter Facebook Redes sociales Instagram Telegram En fin Reproducción De alguna película Y poco más No le doy mucha caña A este ordenador En primer lugar Porque no merece la pena Llenarlo De muchas aplicaciones Porque el disco duro Es pequeñito Y no lo comeríamos Enseguida Decir que el Windows Se ha actualizado Tres o cuatro veces Vamos a ver si lo vemos aquí Y está Perfectamente Al día Todo está actualizado Y la verdad es que va muy bien Va muy bien Estoy muy contento Con el ordenador Pegas Bueno Pues por ponerle una pega No me gusta El cable que trae Para cargar El ordenador Trae una clavija De esta muy pequeñita Y el adaptador Que trae A corriente Es un adaptador Muy pobre Muy pequeño Por ponerle alguna pega Pero bueno Cuando me lo compré Ya sabía Que no iba a esperar Grandes calidades Yo tenía otro ordenador De esta marca Que probé Y me salió rana Me salió malo Lo tuve un tiempo Iba muy bien Con el Windows y tal Era una versión Mucho más Básica Que la de este Llevaba Un disco duro De esos M2 En vez de ser el SSD Y la verdad es que Me duró un mes Al mes me hizo Puff Se me fue Y ya no conseguí Echarlo a andar Me puse Con la garantía Con GearB Y tal Pero entre los correos Electrónicos Traduciendo el chino Al inglés Del inglés Al chino Y al español No nos entendimos Y al final Cogí Me cansé Y dije Fuera El precio De este cacharro También es un buen precio Yo lo compré Mediante una oferta En uno de los canales De Telegram Me parece que fue Y también Lo tenéis Lo podéis ver También Que sale a la venta En esta web Que se llama No lo dejes escapar Punto com Esta que os voy a poner aquí En esta web Salen muchísimas ofertas Y me parece que lo cogí de aquí No lo de aquí Fue de un canal de Telegram Pero vamos Aquí también saldrá O habrá salido ya Si os metéis un ratito En esta web Aquí salen muy buenas ofertas Lo compré Lógicamente a China Y su precio Pues Rondaba No llegaba A los 249 euros Veréis Me costó 247 248 Me llegó rápidamente A casa Y la verdad Es que Muy contento Muy contento Pues nada Amigos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Canal El Torqua En Youtube Dadle a like Manita arriba Ya sabéis Que ayuda Compartid el vídeo Si queréis En vuestras redes sociales Comentadlo Con los amigos Y ya está Nada más que eso